Hoy vamos a ver algunos truquillos relacionados con algo muy básico, el nivel de ampliación o reducción de la imagen en pantalla. Primero un repaso a lo más básico, con CTRL+, CTRL-, CMD+, CMD- en Mac, podemos ampliar o reducir la vista de la imagen. Además, en el modo de pantalla estándar siempre tenemos visible aquí abajo el porcentaje de ampliación o reducción actual. De hecho, incluso podemos modificarlo directamente para introducir un valor numérico exacto como por ejemplo 55,6%. Bien, pues el primer truco tiene que ver con cómo utilizar la rueda del ratón para ampliar o reducir la vista. Tenemos que ir a edición, preferencias y en el apartado general marcar esta opción. No obstante, incluso aunque no marquemos esta opción, como es mi caso, de hecho me parece que por defecto no viene marcada, podemos aún así, como digo, hacer zoom con la rueda del ratón si mantenemos pulsada simultáneamente la tecla Alt u Opción mientras movemos la rueda. Si además también mantenemos pulsada la tecla mayúsculas, es decir, pulsamos Alt u Opción y mayúsculas mientras hacemos girar la rueda del ratón, aumentaremos o reduciremos más rápidamente. El truco número 2 es bastante inútil y quizá tenga más de curiosidad que otra cosa, pero allá va. Como ya sabemos, podemos utilizar la ventana del navegador que se activa desde ventana a navegador para reducir o ampliar pulsando en estos iconos o bien manipulando el control deslizante. También podemos situar el recuadro de ampliación en una parte concreta de la imagen, arrastrándolo de un lugar a otro. Pues bien, maravillaos. Si alguna vez queréis ampliar directamente una porción concreta de esta vista, no tenéis más que mantener pulsada la tecla Control o Comando en Mac mientras trazáis un rectángulo. De este modo se amplía la región seleccionada. Y llegamos al truco tercero y último, que posiblemente sea el más interesante para quien no lo conozca y la razón de ser del vídeo. Lo anterior era relleno, eran como los teloneros del vídeo. El truco consiste en que si hacemos doble clic en la herramienta mano, encajamos la imagen al tamaño de pantalla y si hacemos doble clic en la herramienta lupa, visualizamos la imagen al 100%. Esto resulta bastante útil, estos dos atajos, dado que son dos modos de visualización bastante frecuentes, encajar a pantalla y 100%. Además, este truco también funciona en la pantalla de Camera Raw, como podemos ver aquí. Doble clic en la lupa para ver al 100% y doble clic en la mano para ajustar al tamaño de pantalla. Pues nada, saludos y hasta la próxima.